En un mundo que cambia por segundo, todavía hay lugares donde los relojes se detienen. Donde tribus ancestrales preservan su riqueza cultural. Y la belleza de cada tradición, se compara solo con la belleza de la tierra que le dio vida. Viaja en el tiempo, para vivir una experiencia de total descubrimiento. Siglos han pasado, la magia permanece. Panamá Con más de 80 vuelos directos, en Panamá, unimos al mundo.